Como un acto de justicia social y como parte de las acciones que fortalecen un sistema jurídico estatal equitativo e incluyente que privilegia el respeto de los derechos humanos, de las y los chiapanecos, el gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la entrega de cartas de liberación de 147 mujeres y hombres internos de diferentes penales de la entidad, además de los connacionales que resultaron beneficiados con la entrega de estas boletas de liberación también se encuentran ciudadanos de otras nacionalidades como Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Acompañado de Rutilo Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, el gobernador destacó que el bienestar social es prioridad para su gobierno, hecho que permitirá impulsar y consolidar un Chiapas más justo y digno para vivir. El mandatario precisó que para la realización de estas acciones, resultado de las gestiones realizadas entre la Comisión Interinstitucional y la Mesa de Reconciliación del Estado, se privilegió el respeto al Estado de Derecho y a las garantías individuales. En este sentido, precisó que las liberaciones anticipadas son ejemplo de que en Chiapas el sistema de justicia es confiable y trabaja para dar certeza a la seguridad social de las familias. Ante las personas beneficiadas y sus familiares, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció la suma de esfuerzos, voluntades y el diálogo entre los poderes del Estado, así como del Consejo Estatal de Derechos Humanos, quienes integran la Mesa de Reconciliación para privilegiar la justicia social. Es importante mencionar que la liberación de estas 147 personas se suma a la más de 500 liberaciones de mujeres y hombres mexicanos y de otras nacionalidades, quienes se lograron reintegrar a la vida productiva en sus comunidades, regiones o países el año pasado.